Hola amigos, les mando un abrazo a los amigos del 8º Encuentro Internacional de Poesía, Ciudad de Úbeda. Los saluda Guillermo Jiménez Guzmán, de Juchitán, Oaxaca, México. Participaré en la sección número 1 en cuanto a sed de amor. El escrito que compartiré con ustedes se llama Mis Bienes, el cual está inserto en el próximo poemario llamado Hoy fui un sueño. Espero que les guste, comparto con ustedes. Mis Bienes Tengo conmigo los sonidos del alcarabán, las caricias furtivas y prohibidas, los suspiros del universo, los momentos que disfrutamos con los amigos que no se han ido, sólo están dormidos. Los cánticos Las historias de la infancia También a los unicornios mientras pastan en el jardín de dioses, vestidos de colibríes y chupamirtos Las imágenes del alba, el ocaso del día, las golondrinas de los balcones, las noches húmedas, los saludos recibidos en senderos místicos, Los mágicos trinos del senzontle, luchando contra la tormenta, contra el hastío, las palabras dulces, los brazos y la mirada de mamá, que hoy se vuelven melancolía. Las caricias de mi padre produciéndome armonía, la mirada del niño que se topó conmigo, en el desvencijado puente sobre un arroyo, con malolientes líquidos, el grasnido de las aves marinas, las caracolas, las olas discretas de mi bahía, los ritmos de mi pueblo inserto en flautas de carrizo y caparazón de tortuga, un río que sobrevive, pues aún espera a las nutrias. Tengo un corazón que es tuyo, pero se mimetiza con el mío, enalteciendo así al canto, a los sueños nuevos, posterior a descubrir que en los añejos se forjó el sendero. Tengo cientos de luciérnagas en la voz que por las noches nutren fantasías infantiles y mediante una sonrisa transforman los resquicios. Tengo lo que jamás imaginarme pude, el vocablo ancestral de los abuelos que conforman mi esencia, mis senderos y el de quienes comparten conmigo sus mañanas, sus deseos. Tengo mis sueños que fueron creados por mi interno, en cada bombeo, en cada latido, y eso los hace únicos. Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.